En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no En busca de un amor que se perdió Quieres la verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero Tú me lo traes, traes, como yo te pido me lo traes, traes No te pido ya lo que lo hagas, si no es mejor Quiero que me quieras, como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!